Si es más fácil por aquí Es fácil, Cone, tranquila Ahí uno se puede agarrar, uno se puede agarrar Bueno, bueno, L, vamos Sin hacer muecas que quedan registradas Siempre sonriendo para la cámara Por favor Ay, yo casi me despicho, por lo imbécil me fui abajo Ay, 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 ay Muéle, muéle el palo Ay, no, no No llores Ay, me resbalé Cállese Venga, vamos que está interesante esto Ay, ese árbol se va a caer Esperenlo Peguen salto, peguen salto Vamos, Tati No se para ahí, está suelto Si yo pudiera controlar los movimientos de mi rodilla Pero yo no se lo hago ni colgando Este era cable Sí, es que aquí estaba el cánuque, pero no está el mae ¿Y dónde? Tuvimos que hacer todo eso por el mae ¿Qué? 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 ¿Estamos? 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 Jeffrey, ¿bota este? ¿Cuál, güero? ¿Este? ¿Cuál? ¿Aquí no es este? ¿Este? ¿No, yo hago? ¿Este? ¿Sí, estás fuerte? La chica. ¡Ay, ay, 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 Jeffrey!